Bueno, vamos a comenzar una nueva reunión. Vamos a continuar viendo algunos temas. Para esto voy a abrir GeoGebra. Démosle un segundo. Listo, estamos abriendo GeoGebra. Si ustedes quieren pueden seguir lo que yo estoy haciendo, si no simplemente van viendo. Luego revisan los videos y hacen por su cuenta. Vamos a acordarnos un poco de lo que ya estábamos viendo la clase anterior. Nosotros vimos cómo ubicar un punto dentro del plano, ubicar otro punto dentro de la vista gráfica. Vimos también cómo construir rectas. Estoy repitiendo lo mismo que vimos en la clase anterior. Cómo modificar los colores en las rectas. Vimos cómo construir segmentos de recta. Cómo construir otra recta con dos puntos. Cómo obtener el punto de intersección. Yéndonos a la opción punto, el punto de intersección, señalando las dos rectas, obtenemos el punto de intersección. Luego vimos que podíamos elegir mover uno de los puntos y que el punto de intersección se seguía manteniendo porque es un punto dependiente de la recta. Sin importar qué punto sea el que yo mueva, vamos a ir teniendo el punto de intersección. Básicamente eso es lo que habíamos visto en la clase anterior. Obviamente vimos las ecuaciones de las rectas, los puntos, algunas propiedades, cómo cambiar los colores. Listo. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda que tengan al respecto de lo que habíamos visto? Yo voy a iniciar un nuevo trabajo. Si está todo claro, no tienen ninguna duda. Ya, perfecto. Me dicen que está todo claro, que está muy bien. Listo. Vamos a ver ahora una cosa interesante. Yo voy a abrir mi navegador y les voy a enseñar un sitio que me gusta mucho de la ciudad de Quito. Vamos a irnos en Google. Me voy a ir a la sección de imágenes y voy a ver la plaza de la independencia de Quito. Vamos a ver fotos de la plaza de la independencia de Quito. Aquí existen algunas fotos de las plazas. Les puedo ir agrandando. Y como ustedes ven, hay un monumento en el cual a mí alguna vez me llamó la atención cuál es la altura de este monumento. Me fui a visitar este sitio donde tengo algunas imágenes. Tú les decía, me había llamado la atención de cuál es la altura del monumento. Aquí tenemos una foto de la plaza de la independencia. Entonces, ¿cómo puedo utilizar yo GeoGebra con las imágenes? Para ver algún dato. Por ejemplo, ¿cómo se les ocurriría a ustedes que voy a medir la altura de este monumento? ¿Qué fue lo que hacemos? Primero, guardar la imagen. Y luego, que tenemos ya la imagen guardada. Voy a exportar la imagen hacia GeoGebra. Entonces, en este caso, no me interesa en la vista gráfica tener los ejes de coordenadas. Voy a trabajar con imágenes. Si yo quiero eliminar los ejes de coordenadas, tengo dos opciones. La una es ponerme sobre la vista gráfica, aplastar el botón derecho y quitar los ejes. De esa manera voy poniendo o quitando los ejes. Igual puedo, en la flecha que me indica vista gráfica, darle clic y aplastar los ejes, la cuadrícula, para poner o quitar la vista. Entonces, puedo de cualquiera de las dos formas quitar los ejes con los que estoy trabajando. Una vez que quité los ejes, voy a traer la imagen hacia mi vista gráfica. Para esto, nos vamos a la ventana de deslizador. Y tengo aquí una opción que dice imagen. Selecciono imagen. Yo ya tenía grabada esta imagen. Déjenme... GeoGebra. No la estoy encontrando. Déjenme un segundo, por favor, para buscarle en mi computador, dónde está la imagen de... No, acá. Listo. Ya en ASOC mismo le había guardado. Entonces, me voy a ventana, repetimos, deslizador, selecciono imagen y aquí tengo la plaza de la independencia. Entonces, tengo mi imagen de la plaza de la independencia. Puedo hacerle un zoom a esta imagen, para que sea más pequeña. Voy a alejarla un poco, para que la imagen no sea tan grande. ¿Sí? Y luego la puedo ir desplazando. Entonces, la desplazo. Voy a traerme la otra imagen. A esta imagen también le voy a reducir un poco. Selecciono el punto. Ahorita me desapareció la imagen, la vuelvo a traer. Puedo moverle a la imagen. Para trabajar en forma independiente. Hasta ahí está claro cómo traer imágenes. Lo que estoy haciendo es, cogiendo una imagen de Google, y la vengo trayendo hacia mi GeoGebra. Si quiero grabar los pasos, acuérdense, habilitar protocolo de construcción, para que se vayan guardando los pasos, y luego poder reproducirlos. Voy a abrir un poco más mi ventana. Y ahora, voy a abrir otro aplicativo que me permita conocer la distancia. Si yo tengo abierto GeoGebra, y tengo aquí mi imagen, tengo la altura del monumento, yo podría conocer la distancia desde el monumento, hasta el filo de la casa. Si yo conociera esta distancia, podría calcular con GeoGebra la altura del monumento. Y eso es lo que vamos a realizar ahora. Entonces, ¿dónde puedo obtener la distancia desde el centro del monumento hasta el filo de la casa? Lo podemos hacer utilizando otro programa, y ustedes lo deben conocer bastante, que es Google Earth. Entonces, descargo Google Earth. Yo ya lo tenía habilitado en mi computadora. Lo voy a abrir. Mientras se abre, si tienen alguna pregunta, por favor me la hacen. Voy a cerrarla. Y voy a buscar la plaza de la independencia en Quito. Mando a buscar el sitio. Tengo aquí ya la plaza de la independencia en Quito. Le voy a ir agrandando a la plaza. ¿Sí? Y podemos notar, a pesar de que en esta vista no se ve exactamente los... las divisiones de estas verticales de la calle, pero sí se puede tener una aproximación bastante real de la vista. En Google Earth yo tengo una regla que me permite calcular la distancia entre dos puntos. Entonces, aproximadamente aquí voy a tener los postes y el centro de la plaza en esta posición. Entonces, me indica que la distancia desde el poste hasta el centro de la plaza es de 39.41 metros. Entonces, nos vamos a Google y puedo poner distancia. Le voy a poner solo distant y distancia a los postes. Y nosotros medimos 39.41 metros. Es el valor que tengo graficado en Google Earth. Entonces, tengo distancia a los postes 39.41 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo trazo un segmento de recta que vaya desde los postes hasta el centro del monumento, ¿sí? Estoy tomando un poste que no debería hacerlo porque debería estar más hacia la derecha. o hacia abajo en el caso nuestro. Entonces, voy a deshacer esa medida. La voy a poner desde el poste que está más centrado hasta la mitad del monumento. Esa distancia que en mi caso la distancia del segmento es F va a medir 19.15 unidades. Luego, para saber la altura del monumento voy a trazar otro segmento que va a ir desde el filo del monumento hasta la base del mismo. Y esa distancia es la distancia G que me da 7.61 metros. Aquí ya solo tendría que realizar una regla de tres. Es decir, 19.15 unidades en el gráfico equivale a 39.41 metros. 7.61 ¿A qué distancia equivaldría? Entonces, esto me daría la altura del monumento. Y esto sería igual entonces a G por la distancia de los postes dividido para F. Y eso me daría la altura de mi monumento. En este caso me salió 15.65 metros. Ahora me voy a ir a Google donde había ya buscado información sobre la Plaza de la Independencia y voy a buscar Plaza de la Independencia de Quito altura del monumento. Y vemos sin necesidad de abrir la hoja que la altura del monumento es de 17.40 metros. Esto quiere decir que nosotros hemos cometido algunos errores. Voy a volver a trazar la distancia a la calle. En este caso ya tengo 40.92 metros. La voy a guardar. Sí. Distancia de medida. Y voy a entrar a la vista gráfica. Entonces quiero ver si las distancias que yo estoy tomando están bien. Como ustedes ven aquí yo estoy cometiendo un error bastante grande porque mi distancia no está en el centro. O sea, no se origina este segmento en el centro del monumento. y si me voy para acá voy a verlo hasta donde está llegando. Yo podría luego corregir estos valores ¿sí? Y una vez que realice esa corrección debería mejorar mi distancia con respecto a la calculada en QGAPR. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Voy a guardar este archivo y voy a abrir un archivo que yo había realizado donde tenía este mismo ejercicio. Si quiero poner texto me voy a la opción de texto y aquí yo voy a poner plaza de la independencia de Quito que es lo que hice fue tomar las fotos de qué sitio web tomé las fotos y el cálculo de la distancia. En este otro ejercicio que yo ya había realizado antes yo había obtenido una distancia de 17,6 metros. La distancia la altura real era 17,4 Por favor me pueden confirmar si me están escuchando y si está claro lo que hicimos Listo Ahora les invito a ustedes si estamos claro con esto hacer el mismo ejercicio vamos a compartir fotos como estamos de Galápagos de Quito de Colombia compartamos fotos y busquemos distancias por ejemplo se me ocurre incluso si yo quiero saber cuál es la altura de mi casa o si yo quiero comprar tengo un edificio y quiero comprar una escalera que llegue a la parte superior del segundo piso cómo mido la distancia de esa escalera de qué tamaño tiene que ser la escalera entonces puedo tomarme una foto por ejemplo parado frente al edificio como yo conozco cuál es mi altura pongo mi altura en GeoGebra y luego pongo la altura total del edificio algo parecido a lo que está aquí en el monumento entonces de esa manera puedo conocer datos reales y luego si lo puedo medir podría volver a volver a calcular el error que estoy cometiendo este ejercicio yo les voy a subir en el club de GeoGebra y también les voy a colocar el vínculo en Classroom a que ustedes lo puedan revisar voy este momento a crear un nuevo ejercicio para no seguir trabajando con el que tenemos no deseo guardar los cambios y comienzo con una hoja en blanco ¿tienen alguna pregunta? ¿está todo claro? listo vamos ahora a colocar un punto ¿sí? colocamos un punto en cualquier sitio de nuestro eje de coordenadas mi pregunta es ¿cuántas rectas pueden pasar por ese punto? una dos cien un número infinito de rectas ¿cómo probamos cuál es el número de rectas que pueden pasar por ese punto? para probar esto lo que vamos a hacer es vamos a construir una recta si es que alguien tiene ya la respuesta la puede ir haciendo por el chat seleccionamos el punto A y seleccionamos un nuevo punto B ahora lo que yo voy a hacer es el punto A va a ser fijo voy a mover el punto B pero quiero que me dibuje las rectas que se vayan creando para esto nos posicionamos sobre la ecuación de la recta en la vista algebraica ponemos botón derecho y aplastamos una nueva opción que es rastro el rastro me va a dibujar el rastro que deja la línea recta cuando uno de sus integrantes se mueve yo voy a mover el punto B entonces voy construyendo y comienzan a aparecer un número infinito de líneas rectas y de esa manera puedo demostrar que hay un número infinito de líneas rectas que pueden ser construidas desde un punto si quiero eliminar el rastro me pongo sobre la recta y le quito rastro y puedo mover y ya no se me va a hacer el rastro de la recta igual con control Z elimino y limpio el rastro que me dejó la imagen ustedes pueden practicar por ejemplo qué pasa si yo me pongo sobre la recta selecciono rastro muevo los puntos y ahora voy a cambiar el color de la recta entonces me voy a propiedades en color y le cambio por ejemplo pongámosle verde y vuelvo creo que le cambié solo al punto si le cambié solo al punto no a la recta nos ponemos sobre la recta propiedades le pongo color verde y le muevo al punto y comienzo a tener un segmento de color verde luego me pongo sobre la recta rastro perdón no era rastro sino vuelvo a activar el rastro me pongo sobre la recta propiedades y le cambio de color le pongo color naranja y voy teniendo una nueva figura o unas nuevas figuras con diferentes colores si quiero borrar simplemente coloco borrar si de esta manera hemos demostrado que podemos construir infinito número de rectas que pasen por un punto voy en este ejercicio si quiero guardarlo lo guardo si no me voy a nuevo ejercicio en este caso no lo voy a guardar vuelvo a activar el protocolo de construcción para que se quede grabado voy a construir ahora una recta que pase por dos puntos por el punto A y el punto B habíamos visto que me iba a la opción recta y podía seleccionar aquí también la recta y seleccionar los dos puntos existe otra forma de construir una recta en la parte inferior ustedes tienen entrada entonces las líneas rectas se ponen con letras minúsculas entonces voy a poner la letra minúscula A por ejemplo y esto va a ser igual a la palabra recta si tienen GeoGebra instalado en inglés tienen que utilizar line en vez de recta y cuando ustedes comienzan a instalar a digitar un comando en GeoGebra les aparece una ayuda entonces por ejemplo me dice que recta tiene que tener el formato de la palabra recta abrir corchetes y luego colocar los dos puntos que forman parte de la recta entonces le coloco recta AB y me dibuja la recta que aparece sobre A y B entonces de esa manera es o esa es otra manera de dibujar una línea recta es decir puedo utilizar las herramientas del menú de herramientas y también utilizar como entrada la definición de recta si está claro cuando ustedes revisan información en internet sobre rectas si van a ver que hay un parámetro que se llama la pendiente si ustedes no se acuerdan que es la pendiente pueden consultarlo en wikipedia o en cualquier página de internet para ver el concepto de pendiente aquí viéndolo rápidamente ya veo que la pendiente es un punto y2 menos y1 sobre x2 menos x1 en geogebra nosotros podemos calcular también la pendiente de una línea recta entonces busquémosle donde está pendiente listo en las opciones de rectas simetría vector no la estoy encontrando denme un segundo por favor si no la encuentro voy a poner pendiente y ya me aparece la pendiente de una recta entonces voy a definir como m mda igual a pendiente me aparece el formato que debo utilizar de mi recta a si tomen en cuenta que la pendiente si tengo que poner si yo coloco pendiente de a cuando es un punto no me va a salir la respuesta y me va a dar un error si entonces me sale que la pendiente no puede ser de un punto sino de una recta la a minúscula que me representa mi línea recta me sale la pendiente y ustedes van a ver que aquí me sale el valor de la pendiente que es igual a menos 1.2 y la pendiente me dibuja dentro de la línea recta vamos a construirnos otra línea recta esta vez le vamos a hacer con dos puntos y me voy a colocar sobre la línea recta para en propiedades cambiar de color le voy a poner de color azul yo en esta recta también esta recta me llamó como recta F y puedo poner la pendiente de F va a ser igual a pendiente de la línea F igual me dibuja lo que significa una pendiente y me da el valor la pendiente de F 0,65 ustedes como ya tienen el punto D y el punto E lo que tienen que hacer es verificar lo que deberían hacer es verificar algebraicamente ya vimos en Google cuál es la fórmula de pendiente la pendiente la pendiente la coordenada y2 menos y1 sobre x2 menos x1 entonces en este caso yo tendría el punto D la coordenada en y es 4.38 menos x menos 1,62 debería ser 4,38 más 1,62 dividido para 8 más 1,28 y esa división debería darme 0,65 o un aproximado con dos decimales de 0,65 ahora que ya tenemos las pendientes las líneas rectas vemos que entre las dos líneas rectas en el punto de intersección se forma un ángulo vamos a obtener nuevamente el punto de intersección nos vamos a punto aquí vemos punto de intersección y señalamos las dos líneas rectas con esto se me crea el punto F voy a obtener el ángulo que forma el punto D el punto F y el punto A para obtener este ángulo me voy ángulo y podemos construir el ángulo conociendo los tres puntos o el ángulo dada su amplitud voy a construir el ángulo esta vez lo voy a hacer al revés debería hacerlo de D a F y A pero voy a hacerlo al revés voy a hacerlo de A a F y a D espérenme no se me construyó A A F y D listo como ustedes ven el ángulo no es el ángulo que yo quería es por el sentido en el que yo estoy construyendo este ángulo si el ángulo que yo deseo es el ángulo que va de D a F y A como ahorita no se ven claramente los ángulos lo que voy a hacer es primero mover el ángulo y luego cambiarle de color nos vamos a propiedades y esto está con color verde le voy a poner con un color café entonces ya tengo el ángulo alfa y el ángulo beta si está claro de esa manera vamos a ir construyendo hemos aprendido ahora también cómo construir ángulos si hay un concepto que la pendiente de una recta es igual a la tangente del ángulo con que corta en el eje X entonces vamos a verificar con la recta F que esto sea así entonces voy a seleccionar el corte el punto de intersección entre mi línea F entre la recta F y el eje de las X para no confundirme con la línea voy a señalar el eje de las X punto de intersección entre la línea y el eje de las X hemos obtenido el punto G ¿sí? voy a obtener el ángulo entre D G y un punto sobre el eje de las X entonces un punto sobre un objeto nos vamos a punto sobre objeto y señalamos el eje de las X voy a trazar el ángulo volvemos a trazar el ángulo repetimos lo que veníamos practicando el ángulo entre H G y D este ángulo es de 32,88 grados entonces me dice que la pendiente de F en función del ángulo por eso le estoy llamando M de F en función del ángulo es igual a la tangente yo necesitaría una calculadora pero como GeoGebra tiene funciones de calculadora me aparece la ayuda no es la tangente entre un punto y una cónica sino la función tangente de un ángulo entonces pongo tan abro paréntesis y tengo que colocar el ángulo voy a mover esto un poquito como el ángulo no puedo escribir en el teclado el símbolo del ángulo GeoGebra me ayuda en la parte inferior derecha tiene los ángulos entonces yo simplemente coloco ahí el ángulo y le doy enter como ustedes ven M de F es igual a M de F del ángulo esto quiere decir que está demostrado que la tangente de una recta perdón que la pendiente de una recta es igual a la tangente del ángulo con el que corta en el punto X para demostrar que esto es cierto voy a mover mi punto E ¿sí? y no importa donde le mueva incluso si sale fuera del gráfico vemos que el valor de M F y el valor del ángulo es siempre el mismo para que quede esto documentado yo esta vez por tiempo no lo voy a hacer pero les voy a indicar a ustedes me voy al deslizador selecciono texto y dentro del texto pongo el título del ejercicio entonces es ejercicio de ángulos y pendientes de recta ¿qué es lo que hemos hecho? entonces una vez que tengo esto me vuelvo a señalar el texto ¿sí? botón derecho puedo irme a propiedades y aquí en texto puedo colocar el tipo de letra con el que quiero trabajar y el tamaño que yo quiero trabajar en este caso como quiero un título el título va a ser grande ¿sí? y en negrilla y este es el título del trabajo que hemos realizado en esta parte entonces lo puedo poner al título y luego si quiero describir con palabras lo que he hecho puedo igual irme a texto y escribir lo que hemos hecho si está claro ¿tienen alguna pregunta? ya me dice Arián que todo está claro Mateo si está claro para terminar quería adelantar una cosa adicional pero no vamos a avanzar pero bueno para terminar vamos a hacer lo siguiente cuando nos vamos a recta yo puedo trazar una recta paralela voy a trazar una recta paralela a mi línea a la recta F entonces me voy a paralela selecciono la recta en la que quiero y selecciono un punto en cualquier parte del gráfico donde quiero que vaya mi recta paralela de esta manera he creado la recta G que es paralela a la recta F si calculo la pendiente voy a calcular la pendiente de G igual a pendiente de la línea G acuérdense de minúsculas y mayúsculas y vamos a ver que la recta paralela es decir la recta G que es paralela a la recta F ambas rectas tienen la misma pendiente es decir dos rectas que tienen la misma pendiente son siempre dos rectas paralelas voy a voy a trazar una recta perpendicular entonces una recta perpendicular a F y que pase por cualquier punto señalo un punto y tengo una recta perpendicular la recta H perpendicular a la línea recta F voy a calcular la pendiente de H si pendiente de H me grafica la pendiente si si quiero para distinguir que esta es la pendiente de H le puedo ir a propiedades cambiar de color le voy a poner un tono verde y vemos que la pendiente de H es menos 1.9 si ustedes no saben la relación que existe entre las pendientes pueden ir a Google y revisar pero la pendiente entre dos rectas perpendiculares es menos 1 sobre el inverso entonces esto quiere decir que la pendiente de H calculada debería ser igual a menos 1 dividido para la pendiente de la línea F y ven que la pendiente calculada de mi línea perpendicular es exactamente igual o sea el valor de pendiente de H es igual al valor de pendiente de H calculada listo para que todo esto me quede grabado voy archivo guardar como y guardamos el trabajo que hemos hecho que es ángulos ángulos pendientes paralelas y perpendiculares está claro tienen alguna pregunta listo como ustedes saben estas actividades que estamos realizando no es una clase formal en la que ustedes tienen que hacer deberes tienen que estudiar pero es muy importante que ustedes repitan los ejercicios que hacemos para que vayan adquiriendo fortalezas para que vayan logrando resolver las cosas de forma muy fácil y cada vez vamos a ir aprendiendo más y más y más cosas entonces es muy importante que ustedes realicen revisen los videos yo el día de mañana les voy a enviar el momento que ya esté en classroom el video acuérdense ustedes tienen que tener tres herramientas que son fundamentales acceso a classroom acceso a acceso a classroom acceso también a como se llama al grupo de soporte ahí pueden escribir cuando tienen cualquier problema si ustedes vuelven a hacer estos ejercicios y no les sale lo que vimos en el video consulten a través de los grupos si no se acuerdan como se hacía una parte consulten a través del grupo y compartan material a través del grupo de GeoGebra yo voy a ponerles ahí a que ustedes puedan subir información en el grupo de GeoGebra traten de hacer lo mismo que hicimos ahora es una forma de compartir a mí me gustaría conocer los sitios bonitos de donde ustedes viven pueden por ejemplo Adrián que está en Galápagos tener una foto de una tortuga de él cerca de una tortuga y ver el tamaño el alto que tiene la tortuga como él sabe el alto de la persona del papá o el alto de él y una foto de una tortuga y medir cuál es el alto de la tortuga cuál es el largo de la tortuga en función del camino de hay miles miles de cosas que hacer y compartan esa información con el resto a todos nosotros nos va a gustar de Colombia de la zona de ustedes poder ver conocer sitios bonitos y utilizar GeoGebra para ver distancias si es que por donde ustedes hay por ejemplo un bosque ver el tamaño del bosque o si es que hay un lago ver cómo con GeoGebra podría yo medir las distancias o qué relación existe entre el largo y el ancho de un lago ya depende solo de ustedes mi idea es que ustedes se diviertan con esta herramienta poco a poco vamos a ir haciendo más cosas y cosas más bonitas había un último ejercicio que quería hacer pero ya nos hemos pasado de tiempo para poder terminar con rectas entonces ese ejercicio lo haríamos en la siguiente reunión que tengamos les agradezco mucho que se hayan conectado y quería ver si tienen alguna pregunta si no tienen preguntas para ya abandonar la sesión Juan me indica que no tiene preguntas Mateo que no Catalina que no listo entonces muchas gracias recuerden revisen su correo también todos los martes les va a llegar un correo haciéndoles acuerdo de la materia al día siguiente el miércoles yo les enviaría un correo indicando que ya está la información en clase gracias gracias Gracias.